Un homenaje a las sardinas, ¿eh? Es precioso, precioso. No, es como vintage. Sí. Bueno, señores, vamos a disfrutar ya de esta parodia, que como les dije, pronostico que sea una parodia viral. Liz Yanet. Gracias. Oye, mira. Iré la Bravo se acaba de quedar Y mucha gente opina diferente Esto a Miami lo tiene bien caliente Porque algunos piensan que viene a chivatear Iré la Bravo no piensa regresar Y no le importa lo que diga la gente Con tanta jamas que vio de repente Iré la Bravo no quiere regresar Condena de Achanel Que yo no puedo Insulta a Fidel Que no lo hago Humilla a Raúl Que yo no puedo Habla de los presos Yo soy artista Elogia a Donald Trump Yo tengo miedo Regrésate pa' Cuba ¡Pa' Cuba! No, 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 no voy pa' Cuba Que no, que no, que no, que no Con la residencia yo puedo viajar Oye Me voy pa' Cuba Me voy Pero solo visitar Un momentico Al año y un día Así mismo Yo voy a calentar ¿Cómo es? Paja, mar, sabroso ¡Qué rico! Me tuve que quedar I'm sorry ¡Qué lindo es Miami! ¡Qué lindo! Esto es pa' gozar Pa' vivir del cuento ¿Cómo? Y yo me tuve que quedar Oye Y yo me tuve que quedar Y yo me tuve que quedar ¡Qué lindo! ¡Sí ! Gracias por ver el video.